Él abrió la puerta, abierto la puerta, se ha subido por aquí, o sea, por aquí se ha ido, se ha trepado, se ha ido al otro lado. De esta forma indica su tía que Reinaldo Jesús Vega Ramos, de 23 años de edad, se fue de su casa el pasado 24 de marzo y no regresó más. Yo salí a comprar la comida y cuando yo regresé, hasta la vez no se sabe dónde está. Es la segunda vez que se va y según explica su tía, el joven sufre de problemas mentales desde hace 6 años, tras un fuerte impacto emocional. Lo que pasa es que en el 2010 le mataron a la mamá, los ladrones se subieron por robarle a todas las personas de ahí. Él llegó al lecho donde estaba el bus y estaba la mamá, estaba muerta en el bus. Entonces él como que se impactó demasiado, creo, se desimpactó su cabeza y por eso fue el choque, es un choque, un vacío, no sé qué tiene en la cabeza. Pero es de tratamiento médico, yo lo tengo en Lorenzo Ponce, lo tengo en tratamiento. Es lo que más le preocupa, porque el joven necesita de urgencia seguir tomando sus medicinas. Yo lo busco desde que amanezca hasta la 1 o 2 de la mañana, me he ido a Montebello, porque me han dicho que está por allá, me he ido por todas partes. Y mi preocupación es que no tiene donde dormir, esté mojado, anda con la misma ropa, imagínese este invierno que está fuerte. Nuevamente nos indica que el joven ha salido del domicilio, se le va a seguir colaborando de la misma manera y con el mismo empeño que siempre se le ha colaborado a la señora. Si alguien tiene información de su paradero, comunicarse con su tía Carmita Vega al número celular 099-8139-763. Él anda vestido con una camiseta verde, una estampa atrás en la espalda y anda con una pantaloneta blanca. Informó Roselena Vázquez.